Sobre la estimación de casos, vemos una disminución en el 6% de los casos estimados. Son 902 mil 58 casos que se estiman que se han diagnosticado en nuestro país. De los cuales apenas el 4% representa la epidemia activa. Son 37 mil 454 casos estimados activos los que se tienen. Se han recuperado ya 550 mil 53 personas. Y se estima que con estas personas a las que aún no se les ha hecho el resultado o no se les pudo tomar muestra, pero que lamentablemente perdieron la vida. Son 92 mil 392 personas que se estima han perdido la vida y que la han perdido directamente por causa del virus SARS-CoV-2. Son PE suaдCar kann y que se les pudo tomar muestra o no se les pudo tomar muestra, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.